TEMBLANDO Lo que te ha pasado, te intentas ordenar palabras para no hacerte tanto daño, tanto daño, yo sigo temblando. De la mano, y con mucho cuidado, vos besaste en silencio, donde no había luz. Y me hace gracia tu manera de contarlo. Como el que cuenta que ha pasado, que ha decidido, que seguimos siendo amigos. Y yo estoy temblando y llorando. Me había jurado, que nunca iba a llorar. Escuchando cada palabra que no quiero escuchar. Desgarrándome, suplicándote, intentando hacerte recordar. Pero tú, solo dices, voy a colgar. Desgarrándome, suplicándote, intentando hacerte recordar. Desgarrándome, suplicándote, intentando hacerte recordar. Desgarrándome, suplicándote, intentando hacerte recordar.